Pues quiero haceros una historiografía, no sé cómo se llamaría esto, un historial de cómo vamos haciendo el destete con Aiden, para que veáis pues cómo va evolucionando, cómo lo estamos haciendo, las cosas que nos van surgiendo, por si os puede servir a la hora de hacer vuestro destete. Os cuento por qué vamos a hacer el destete. A ver, esto es una cosa súper personal, cada familia es un mundo, cada madre, cada niño es un mundo y bueno, es una decisión muy personal que siempre hay que respetar, así que en el momento en que tengáis que haceros, no os sintáis ni juzgadas, ni nada de nada hacerlo, si estáis convencidas de ello y si no, pues no lo hagáis. Hacer cuando lo sintáis. Yo nunca pensé que la lactancia con Aiden fuera tan perfecta, pero sí que tenía una cosa clara en un inicio, y es que si funcionaba, cuando iniciara la escuela infantil Aiden tenía que estar totalmente destetada. ¿Y esto por qué? Porque muchas me podéis decir que seguramente en la escuela infantil le pueden dar la leche materna y todo el rollo, sí es cierto, pero no quiero llegar ahí. Así que como no quiero llegar ahí, porque yo trabajo en la escuela infantil y sé todo lo que supone, no quiero, no quiero. He decidido empezar un destete muy progresivo, guiada un poco por lo que ella va marcando, lo que mis pechos van marcando, lo que mis sentimientos van marcando, intentando mentalizarme, intentando pues eso, no sé si puede durar un mes, dos, una semana, no lo sé, en función de como mi cuerpo vaya diciendo. ¿Cuándo iniciamos este destete? Lo iniciamos el día 23 de diciembre. Aiden tenía pues tres meses y unos días, y empezamos el destete. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues Aiden como estuvo en neonatos, lo que hicieron fue darle siempre, hasta que yo pude darle, hasta que yo pude darle, realmente hasta que nos fuimos del hospital, que por la noche podía darle pecho también, le daban biberones por la noche, aunque fueran de mi leche, pero le daban biberones. Entonces, lo que hicimos fue, teniendo la experiencia de mi pequeño y de amigas mías del taller de lactancia, de amigas mías de fuera, del colegio también, mamás, de que hay algunos nenes que se acostumbran al pecho y luego no quieren biberón, yo no quería que eso ocurriera, y entonces lo que hice fue decir, vale, perfecto, esta nena se ha cogido genial al pecho, y encima puede tomar biberón. Pues lo que voy a hacer es continuar con esta dinámica. Voy a darle un biberón de mi leche al día, uno o dos, y así también encima, como íbamos justos de peso, en un inicio, bueno, en un inicio y ahora, porque ya siempre para sus meses nunca va a estar en el peso adecuado, pero sí para su evolución. Bueno, no me enrollo. La cuestión es que dije, bueno, pues me aseguro que toma cierta cantidad y además no quitamos esa costumbre de la tetina. Muy bien, pues así lo hemos estado haciendo hasta aproximadamente los tres meses o dos meses y medio o una cosa así, que harta ya de sacarme leche porque era un rollazo, aunque fuera eléctrico y demás, es un rollazo sacarse leche. Pues bueno, después de estar dos meses y medio salgándome leche, dije, vamos, ya está ahí el empezar el destete, con lo cual voy a dejar, esta nena, vamos, en tres semanas no se va a desacostumbrar a la tetina, cuando ha estado toda su vida tomando también de tetina. Nos íbamos a París, que tenéis el vídeo en el canal, y bueno, teníamos ahí el viaje y todo el roll, y dije, ya está, ahora ya solo con pecho y sin sacarme leche ni nada. Buah, qué guay, porque me olvidé del sacarleches que estaba deseándolo y le estuve dando tres semanas solo de mi pecho. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues sí, cuando empezamos el destete ese 23 de diciembre, que empezamos con el destete, al probar la tetina, dijo que nanay. Es cierto que era leche de fórmula, ¿vale? Era su primer biberón de leche de fórmula desde Neonatos, pero es que ni siquiera quería rozar la tetina del biberón, o sea, ya no es que no haya ni probado la leche, es que no quería la tetina. Y decía, no puede ser, no, pero sí. Entonces nada, estuvimos ahí, venga, 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 intentando, le puse 60, porque claro, yo en el pecho no sé lo que toma, le puse 60 a ver y se tomó 35, pues eso, se tomó muy poquito, pero bueno, fue el primer contacto, empezó llorando y luego acunándola y cantándole, abría la boca y tragaba, pero no succionaba. Digo, bueno, da igual, venga, vamos poquito a poco. Al siguiente día decidí cambiar de biberón. Cambié de biberón por un Nook, que era el que justamente estaba utilizando y me había comprado para sacarme la leche. Dije, vamos a probar, a ver si así y tal. Oye, y se tomó los 60 enteros. A partir de los dos días aumentamos a quitarle dos tomas, la de las 10 de la mañana y la de las 7 de la tarde. Pero vamos, una de la mañana y una de la tarde, ¿vale? Y empezamos porque en dos días mis pechos habían regulado solamente haberme quitado una toma, entonces me quité dos. Y hoy, a día 1 de enero, continuamos habiendo quitado esas dos tomas. Ahora noto que mis pechos ya se han regulado, así que hoy, esta noche, hemos decidido que vamos a darle una toma más por la noche. De esta manera lo que vamos a estar haciendo es una toma de pecho, una de biberón, una de pecho, una de biberón, una de pecho. Así que la decisión está tomada, lo único que hay que también asimilarla, ¿vale? Entonces, en cierta manera, me da penita porque lo estamos llevando fenomenal, pero a la vez sé que es un paso que tengo que dar y que quiero darlo porque lo hemos decidido así. Está muy meditado por parte de papá y por mi parte. Con lo cual, pero inevitablemente, esto tiene que hacer un cambio de chip. Y lo que ha supuesto en mí ha sido, pues, esta semana, sí que no lo había notado hasta esta semana, me he notado un par de días así, un poco más irascible, un poco más que me enfado enseguida, que supongo que son las hormonas que están un poco revolucionadas diciendo ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? Entonces entiendo que todo esto es lo que puede ser que me haga a mí estar así. Os quiero contar un poquito la actualización de la lactancia. Y es que no quiero que se me pase nada. La verdad es que es un poco tarde, son las 11 y cuarto o así. Pero no quiero que se me pase nada. Entonces os lo voy a contar porque veo que esto va más rápido de lo que pensaba. Y es que, bueno, Como os conté, estábamos dándole tres tomas, ¿vale? Y poco a poco, yo notaba, o sea, he estado notando, estamos ahora a 7 de enero, ¿vale? Bueno, pues he estado notando que ya no se me hinchan las tetas hasta la tope, ¿vale? O sea, antes cuando llegaba un rato que no le daba pecho, se me hinchaba mucho. Pues ahora no. O sea, los tengo blandos, pero si aprieto o si succiona, sí que sale leche. Y de hecho noto que cuando succiona, entonces es como que se me pone dura. Y ya hasta que me la vacía. Pero si no succiona, es como que la leche no está ahí. No sé. Y porque yo había pensado, digo, vale, voy a hacer una cosa. O sea, voy a darle pecho cuando la tenga hinchada, cuando las tenga hinchadas. Pero claro, pasándome esto, pues no cuadra ya. Así que, bueno, veo que va más rápido porque como no me duelen ni nada, le estoy dando más biberones. Así que, bueno, poco a poco haremos que el pecho, bueno, pues vaya disminuyendo y ya se quede todo lactancia artificial de fórmula, leche de fórmula. Ella está reaccionando fenomenal. Y bueno, pues no sé. No sé cuánto va a durar este poquito que nos queda. Bueno, os actualizo. Estamos a 9 de enero. Y esto está yendo muy rápido. Por eso tengo que actualizaros tan a menudo. Y bueno, desde anoche madrugada que le di pecho, no le he dado hasta ahora la toma que le he dado a las 9 y media. Y bueno, yo creo que en un par de días igual ya ha finalizado lo que es la lactancia materna. Tengo un problema y es que no sé esta toma, cómo quitársela esta toma. No sé si dejarme los pechos, aunque me molesten, ¿vale? Y poco a poco se me irá yendo esa molestia y ya desaparecerá. Si... es que no sé cómo hacerlo. No recuerdo cómo lo hice con Noa. Entonces estoy como un poco... Me estoy preparando porque mañana nos vamos. Me estoy preparando las tomas de todo el día. Si veo que en algún momento me molestan, pues me la pondré. Pero claro, tengo que dejar de hacerlo para dejar de producir. Y entonces esa última toma, que no pasan 24 horas aún exactas, no sé cómo hacerlo. Entonces yo me voy a preparar un pack de 4. Aquí me voy a llevar agua muy, muy, muy caliente. Y estoy esterilizando la botellita que utilizaba con Noa, que es una de Tupperware, ahora os la lo enseñaré, de plástico para llevar agua tibi, o sea, natural. Y entonces yo ya hago la mezcla de agua muy caliente, hirviendo, que la hiervo por la mañana y el agua templada. Y utilizamos esta de bronchales, que es mineralización muy débil. Y además pone ahí indicada para la preparación de alimentos infantiles. Y bueno, pues esta es la que utilizábamos con Noa. Esta, acuarel, íbamos variando. Bueno, pues mirad, en una botellita de estas de Ikea voy a poner jabón de este, que lo he comprado nuevo en Mercadona. Vamos a probarlo, porque de normal utilizábamos otro. Que ahora os lo enseño. Baby Frost. Siento un poco de nostalgia, o sea, un poco de decir, ¡Ah! Ya no voy a tener nostalgia de lo que hacía, evidentemente. Y ya no voy a hacerlo igual, no sé qué. Va a ser mi última lactancia, porque en principio no vamos a tener más bebés. Va a ser mi última lactancia, mi última sensación de estas sensaciones que tengo. Pero es una decisión que hemos meditado muchísimo. Creemos que va a ser lo mejor para ambas. A ver cómo soluciono esta última toma que me queda. Os lo voy contando. Bueno, hoy es el día siguiente a todo lo que acabáis de ver. Y es que hoy es día 10. Y es que he ido a hablar con la matrona para comentarle... Bueno, nos queda una toma de pecho. Y quería comentarle cómo hacer para quitarme esa toma de pecho sin provocarme ninguna mastitis ni nada por el estilo. Porque le tengo pánico a eso. Y me ha explicado cómo hacerlo. Hay dos maneras, ¿vale? Os lo cuento por si os sirve. Esta última toma... O sea, esto es si tenéis que quitarlo de esta manera. Si tenéis que quitarlo porque el bebé ya está tomando comida normal, pues os irá demandando, evidentemente, menos leche y poco a poco desaparecerá. Vale. La primera manera es, bien, en lugar de darle a ella, ya no le doy más tomas. Y simplemente lo que me queda me lo saco con sacaleches dejándome algo dentro. Es decir, no me lo saco todo, me saco un poquito. Y esa toma que me queda siempre con sacaleches. El sacaleches al succionar muchísimo menos que ella, poco a poco voy a ir viendo que me ha dicho que igual en días o semanas desaparece la leche que me queda. Esa es una manera. Pero como estoy del sacaleches hasta el pirri, he dicho, eso no me gusta, dime otra. Entonces me ha dicho, la otra manera es la siguiente. Darle a ella un biberón, por ejemplo, de 30, ¿vale? Y luego me la pongo al pecho. Entonces ella va a succionar muchísimo menos. No va a vaciar ambos pechos. Con lo cual, cada vez irá demandando menos. Un día le das 30, te estás así un par de días, luego le das 60, luego tal. Que cada vez vayas succionando menos hasta que tú te vayas notando menos hinchada. Entonces creo que lo voy a hacer así. Como ahora estoy con una toma un día solamente, voy a estar un par de días o tres dándole solamente una toma y luego pasaré a hacer esto. A darle un poquito de leche y luego ir a mi pecho. Pues así estamos, montañeros. Ya hemos terminado la lactancia materna. Ayer 12 de enero fue la última vez que le di tetita, mi chica, ¿verdad? Y es algo que teníamos súper meditado. Algo que habíamos reflexionado muchísimo. Pero inevitablemente te hace tener un nudo en el estómago. Y ayer pues fue emocionante para mí. Porque simplemente el saber que no voy a volver a sentir eso que estaba sintiendo. Porque, bueno, no vamos a tener más bebés en principio. Entonces es la última vez que voy a dar pecho, la última vez que ya va a estar ahí. Y bueno, pues no sé. Y entiendo que cueste muchísimo tomar esta decisión cuando llevas mucho tiempo, cuando es el bebé el que te exige la teta. Porque, claro, ahora mismo él ya no me exige. Es un bebé que ha sido muy independiente desde que nació. Se cogía el pecho, pero cuando terminaba, enseguida se soltaba. No necesitaba la teta para dormirse, ni como consuelo, ni nada. Tiene el chupete y quiere que la cojas en brazos y demás. Pero no necesita la teta para relajarse y para dormirse. Entonces eso me lo ha puesto muy fácil. Claro, me pongo en situación de una mami a la que sí que le pide la teta. Ya a tu dificultad de, se añade el que te lo exige. O te lo pido, lo necesita. No sé cómo decirlo. Así que, bueno, entiendo que se haga un poco montaña. Eso sí, lo que tengo muy claro es que si no estás súper decidido a hacerlo, a dar ese paso, no lo vas a hacer. Contañeros, hace una semana, una semana y un día, que se produjo el destete de mi chica. Un breve resumen de cómo ha estado siendo estos días para que, bueno, pues para que tengáis el recopilatorio final. Yo creo que este vídeo será el último ya de esta saga. Ya la última toma se la di, ya os cuento cómo me sentí y todo. Y lo único que he sentido así ha sido sobre mitad de semana, lunes. Tuve que vaciarme un poco los pechos, ambos. Martes nada. Miércoles. En el gimnasio además tuve que vaciarme un poco. Solo uno de ellos, que era el que más, normalmente el que más leche tenía. Entonces ese estaba más lleno y fue el que me tuve que vaciar un poco. Y ya está. ¿Vale? No he tenido que vaciarme así más. Lo que sí que es cierto es que esta pasada noche, cuando hacía una semana, me he levantado con la camiseta un poco mojada por el otro pecho, el que normalmente tenía poca leche. Y también que cuando me ducho con agua caliente, pues me he goteado un poquito y demás. Así que, bueno, creo que puedo decir ya que hay un destete exitoso que ya hemos conseguido destetar a Eider. Ya estamos solo con biberones. Y lo que quiero dejar súper claro es que no somos ni mejores ni peores por darle biberón o darle pecho. O sea, eso es súper claro. Yo no me he sentido juzgada, ni quiero sentirme juzgada. Y no quiero que ninguna madre se sienta juzgada porque es que esto es una decisión muy personal que hay que tomar y ya está. Ya está. Y si se toma, se toma y se han sacado. Y hay que respetar todo porque es una cosa que es muy familiar. Yo creo que esto hay que decidirlo con la pareja, por supuesto. Y la madre, por supuesto, tiene la última palabra siempre porque es la que le tiene que dar el pecho. Así que, bueno, espero que os haya ayudado este vídeo porque esta era mi intención. Y ahora sí me despido. Os recuerdo que si os ha gustado le deis a like, lo compartáis si creéis que alguien puede interesarle este tipo de vídeos. Y que, bueno, que os suscribáis si no os dais suscritos y le deis a la campanita para que os notifique que todos los domingos tenemos vídeo. Y ahora sí me despido recordándoos que la vida y los niños son una montaña de emociones. Muchas gracias por estar un día más ahí, montañeros. ¡Gracias!